¿Qué pasa con el calendario? Estará bien un calendario más uniforme y que perjudicará lo menos posible o beneficiará en este caso a todos. Los clásicos tienen que ser calientes, tienen que ser divertidos, entretenidos, que los jugadores y los entrenadores intentemos dar el mayor espectáculo posible dentro del terreno de juego y que se rija todo por parámetros deportivos y nada más. Estamos para divertir a nuestros aficionados, para darles alegrías y va todo a la misma línea de anteriores clásicos. ¿Usted entrenaría alguna vez al Real Madrid? Eso es bueno, ¿eh? Yo lo tengo muy fácil. Ya me conozco todo lo que tenía que conocer. No me siento para nada molesto. Es más, me cae muy bien el señor Ancelotti, me sigue cayendo muy bien. Y cada uno que interprete lo que quiera. Y luego quita la pregunta y sale que te pone no sé qué. No, a mí lo que me va bien es que el cariño esté repartido, ¿ves? Y como allí estará repartido, pues cuando fui con el Celta era una cosa más personal, más íntima. En este caso creo que estará más repartida. Cambia mucho la película de ir de jugador a entrenador, no tiene nada que ver. De jugador ya casi ni me acuerdo, hace tantos años ya. Y de entrenador lo viví el año pasado muy tranquilo, placentero, sin problemas. Hoy no puedo jugar a este juego. Pero mira, algún minuto tendrá seguro. ¿Cuántos? Esa ya es la pregunta del millón. Pero alguno seguro. Creo que además es una efeméride importante para él la posibilidad de incorporarse de manera definitiva al equipo y dispondrá de algún minuto. No, no, no. Independientemente del once que sacara Ancelotti, nuestra manera de jugar y nuestra manera de plantear el partido sigue siendo la misma. Me imagino que le sucederá lo mismo a él. Nosotros no cambiamos la idea futbolística que tenemos, independientemente de que puedan jugar los jugadores más importantes del equipo contrario o no. No, seguirá siendo la idea la misma. Es evidente que si juegan con un sistema o con otro hay una serie de circunstancias diversas y diferentes que valoramos, pero no cambiamos nada.